Y arrancamos con esto, se reportan casi mil personas detenidas en un operativo secreto de laes con arrestos, esto en varias ciudades del país. Es Cris Monarres que nos tiene más detalles. Adelante Cris, cuéntanos qué es lo que está pasando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alexandra. Se reportan capturas, pero también se reportan miles de redadas en negocios con trabajadores hispanos en varios estados, incluyendo aquí en California, y desde ya se está presentando un ambiente de incertidumbre que es un duro golpe a la economía de comunidades latinas. Estas son imágenes de agentes de laes difundidas por esa agencia y la Casa Blanca de operativos a lo largo y ancho del país. Aquí en California, en San Francisco, se ven a varios agentes con hojas de información llegando a casas y después llevando a inmigrantes esposados hacia las unidades y a centros de detención. En total se registraron 42 detenciones. El operativo denominado Verificación Cruzada se llevó a cabo del 13 de mayo al 11 de julio en 3.300 empresas con empleados latinos. Y no se ha confirmado si entre ellas hay lugares de Los Ángeles. En el este de la ciudad, los negocios lucen vacíos y esto ya representa un duro golpe a la economía. ¿Cómo están las ventas? De a tiro muy mal porque la gente ya no sale, oiga. Por eso de las redadas con este presidente nos fregó, nos mandó a fregar. En total se reportaron 931 detenciones. En este operativo secreto, casi 900 más de las 35 registradas en la megarredada anunciada en 10 ciudades, entre ellas Los Ángeles. Abogados piden a la comunidad que no bajen la guardia y si los agentes llevan una orden, que sea firmada por un juez. Si es nada más una orden por ICE, generalmente esa orden no les da a ellos una habilidad de entrar inmediatamente a la propiedad, al menos que usted les dé consentimiento, permiso a ellos para que entren. ICE indicó que los operativos se enfocaron en personas con historial criminal y fugitivos, pero la gente empieza a escuchar rumores de que aumentan el miedo de ser víctimas de estas redadas. Había la semana pasada Checkpoint ahí en el súper y que también andaba en el mercadito, imagínese. La agencia, entre tanto, no ha dado mayores detalles de estos operativos, ni ha mencionado si habrá más y si estos serán anunciados o sorpresivos. Bueno, y cabe mencionar que nosotros solicitamos una entrevista con ICE y hasta este momento no hemos tenido una sola respuesta. Nosotros seguiremos intentando. Esto es todo por mi parte desde Los Ángeles, Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Así es, Cris, y estaremos muy pendientes. Gracias. Gracias.